Navidad, Navidad, Blanca Navidad, tú nos encaminas Bueno, estamos felices aquí armando todo Diciembre es un mes obviamente complicado Pero, y ha sido un año de más complicado Pero hemos querido hacer este videoclip, este villancico con Cata Tenemos esta idea hace mucho tiempo Así que la vamos a realizar y esperemos que les guste mucho Paraíso que nos quiere regalar Vamos al portal donde el niño Dios está Con el paraíso que nos quiere regalar Navidad, Navidad, Blanca Navidad, tú nos encaminas rumbo a la ilusión Navidad, Navidad, Blanca Navidad, no hay canción más bella como tu canción No hay niños sin hogar, no hay hogar sin Navidad Para que disfruten todo el mundo de la paz Navidad, 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 Blanca Navidad, tú nos encaminas rumbo a la ilusión Navidad, Navidad, Blanca Navidad, no hay canción más bella como tu canción No hay canción más bella como tu canción La familia es lo más importante Feliz Navidad para todo el mundo Estemos unidos siempre Y que todos los niños sean felices Aunque estemos lejos Estaremos cerca de corazón Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Fortes! ¡Acabamos! ¡Terminamos! ¡Abraces! ¡Abraces! ¡Bravo! ¡Carly no me vas a reír! ¡Por favor!